de la ciudad de Oblatos Pinta Bien, un proyecto que está encaminando el ayuntamiento de Guadalajara, el DIF Guadalajara, ¿de qué se trata? Esta mañana nos acompaña Eduardo Reyes Lara, coordinador de vinculación del DIF Guadalajara. Bienvenido, muy buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre hemos escuchado esa zona del oriente de Oblatos, siempre está olvidada, nunca le hacen caso, pero van a hacer algo. Sí, desde febrero presentamos a la comunidad un proyecto de intervención comunitaria, ¿sí? Por parte del ayuntamiento de Guadalajara, hubo una sesión solemne de Cabildo en la colonia Oblatos, en Lomas de Oblatos, una colonia al oriente, en donde se le propuso a la comunidad trabajar en función de cómo reconstruir y reconstruir el tejido social de la zona, ¿no? Porque en esa colonia, ¿qué problemáticas tienen? Bueno, son muchas las colonias que en Guadalajara tienen problemas de incidencia delictiva, de altos índices de violencia. Entonces, platicamos, nos acercamos con los vecinos de la zona y les presentamos este proyecto con la idea de disminuir su índice de violencia, reconstruir las relaciones y el tejido que se da entre los vecinos. Empezamos a trabajar con jóvenes de la zona, ¿sí? Con, digamos, pandillas de ahí, de estas colonias. Empezamos a socializar el proyecto de Oblatos Pinta Bien y hace el jueves de la semana pasada, iniciamos por parte del presidente municipal, el primer prochazo para empezar a intervenir mil doscientas cincuenta casas. Pero de una manera muy especial van a intervenir esas casas. No es solamente traer pintura blanca, pintura verde y darle una manita de gato a tu fachada, no. No, es un proyecto que nos va a llevar un año, año y medio en concluirlo. Estamos hablando de intervenir mil doscientas cincuenta casas, que no nada más son las fachadas, también son las partes traseras, las que tradicionalmente vemos como el ladrillo así puro, junto con la misma gente de la colonia que nos está ayudando a pintar. Estamos teniendo otra serie de actividades de capacitación en temas de género, de capacitación en temas de paz, de ir generando una cultura de paz con los chavos, con las señoras. Estamos acercando todos los servicios que brinda el DIF, trabajo social, asesoría jurídica, psicológica y demás, para ir acompañando los procesos propios de la comunidad. También están, nosotros como DIF nos toca encabezar este esfuerzo, pero intervienen muchas otras áreas del ayuntamiento. Por ejemplo, está la participación ciudadana, la dirección de participación ciudadana, construyendo en la comunidad los comités de participación. Está medio ambiente, está, nos están apoyando los mismos regidores, está la misma dirección, la comisaría de seguridad pública, en fin, o sea, es una intervención que se realiza por diferentes áreas de gobierno, donde todos confluimos en 32 manzanas. Sí, porque de qué me sirve una fachada diferente, algo nuevo, si en mi calle no tengo luminarias. Exacto, sí, exacto, la intervención es integral, es completa, estamos haciendo caminatas por la zona para saber, a ver, aquí falta esta luminaria, aquí hay un bache, aquí no está pasando a tiempo la basura, aquí estamos teniendo un problema delictivo, entonces vamos reforzando la presencia de elementos de seguridad, en diálogo con los vecinos, nos van dando así como detalle a detalle de lo que ocurre en esta zona y hay una intervención dirigida de parte del ayuntamiento. Me imagino que están entusiasmados los vecinos por tener su colonia diferente. Vamos trabajando ahora sí que manzana por manzana, estamos, empezamos el jueves pasado, ya estamos por concluir la primera calle, este fin de semana fue alrededor de 150 personas de el ayuntamiento, de la comunidad, pintando ahora sí casa por casa, junto con los dueños de las casas que salen, nos ayudan, se ponen a pintar con, o nos ponemos a pintar con ellos. Estamos haciendo poda, estamos mejorando, digamos, como todo el paisaje, pero toda la necesidad que tiene la comunidad en términos de la infraestructura en la que en la que cohabitan. A ver, la intención es hacer un mural, el mural más grande de México, pero me decías, ya ni de México, del mundial. Es el mural, hasta ahorita la información que tenemos es que es el mural más grande de Latinoamérica, el más grande de México está en una colonia que se llama Palmitas, en Pachuca, Hidalgo, son 209 casas que se intervinieron hace dos años, dos años y medio. En esta zona de Oblatos, estamos hablando de alrededor de mil doscientas cincuenta casas. Pero hablando de un mural, ¿qué debe tener? ¿Cómo lo están imaginando? ¿Cómo lo visualizan? Hay un concepto artístico que desarrolló el pintor Follet, que es el que nos está acompañando en este proceso, pero es un domi, digamos, es una propuesta que se le hace a la comunidad, que se irá modificando en función de qué elementos identitarios de la comunidad quieren que se incluya en el concepto artístico. A ver, adelántanos, ¿qué podríamos ver en esas viviendas? ¿Qué es lo que les gustaría también a los vecinos tener en su fachada? Hasta ahorita de lo que hemos socializado y quienes han participado, no se han pedido mucho el elemento de una rosa. Guadalajara, Ciudad de las Rosas, se desarrolló un concepto gráfico de la Rosa y es, digamos, como el, hasta ahorita, ¿sí? La comunidad nos irá dando mayores elementos artísticos que quieran, pero hasta ahorita es la rosa, Ciudad de las Rosas. Y está en un punto donde se pueda identificar bien ese mural, que sea visible. Sí, fue técnicamente una de las cuestiones más complejas porque es un mural que tiene que estar en perspectiva, tiene que estar como en lomita, ¿sí? Para que pueda apreciarse. Entonces, por eso hicimos este polígono de, son 32 manzanas las que, las que se van a intervenir, que tal cual están así en, en, en lomita. Y el reto, después de que terminen ese mural, va a ser que se conserve así. Que genere este orgullo de la comunidad, que, que, que genere identidad entre, entre ellos, ¿sí? En la que ellos son los que están participando, ellos son los que están en realidad haciendo el mural, nosotros nada más facilitamos herramientas, A ver, el chavo va a poder ir y va a poder pintar. Ellos están pintando. Ellos están, ellos son los que están pintando, ahorita están participando alrededor de 40 jóvenes de entre 13 y 18 años, que son chavos que nos encontramos en la zona, que son los que no van a la escuela, a los que, a los que les mal llaman ninis, ¿sí? Pero que están ahí en la comunidad, los está, a ellos los involucramos, ellos son los que están, este, participando y pintando en esto, ¿no? Los vas a ver cargando los botes de pintura, subiéndose a pintar y participando e invitando a sus propios, a sus propios vecinos. Pero con la guía del artista que sigan estos formatos y el diseño que ya que se va a tener previamente. Además están participando, los, tenemos planeado darles, darles capacitación, no nada más en temas de cómo pintar una casa, sino, este, cómo hacer un, un, un mural, ¿sí? Este, o sea, ellos les interesa mucho ese, ese proceso artístico, donde se estarán incorporando a ellos, ¿sí? También va a haber, en, en la zona hay una unidad deportiva que, este, que va a ser intervenida en cosa de mes, mes y medio, ¿sí? Estamos generando con ellos un proceso de participación para que diseñen la unidad deportiva que, que está ahí, que ha estado abandonada por, por años, este, el presidente municipal anunció el, el pasado jueves, que en cosa de un mes, ¿sí? Que se termine la licitación, se estará interviniendo esta, esta unidad deportiva que es, 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 digamos, como el punto de encuentro entre la comunidad y que, por tanto, este, ellos están también participando en cómo quieren su unidad deportiva. Y que en esa unidad deportiva tengan programas, actividades, que le llame la atención al chico también a acudir. Sí, al joven, a las mujeres, a las señoras, que se convierta en un espacio de encuentro de la, de la comunidad. Ahora, en eso de la, de las viviendas, ya todos los habitantes de esas viviendas dijeron que sí, o habrá quienes se respete su decisión y digan no, y se van a brincar esa vivienda y ahí no va a seguir el mural. Ah, va a ser un proceso ahí complicado, hasta ahorita de las mil doscientas cincuenta casas, tenemos los acuerdos con los habitantes, ¿sí? De alrededor de seiscientas cincuenta, vamos como a la mitad, ¿sí? Gente que ya nos autorizó, ¿sí? Que interviene, que, que está de acuerdo, pues, en que se intervenga su, su domicilio, su vivienda. Nos faltan otras quinientas, seiscientas propiedades, hay quienes en su libre derecho no quieren que su casa sea intervenida, va a ser un reto como adecuar, como está pintada actualmente para que no se, para que no se, para que no se rompa, ¿no? Hay negocios también en la zona que, pues, evidentemente no van a ser, este, intervenidos, algunos ya aceptaron, la gran mayoría no, este, también tenemos que hacer ahí las adecuaciones artísticas para que, para que sea armónico con el concepto artístico que se plantea. ¿Cuánto va a salir este proyecto? Es decir, ¿es costoso para poder implementarlo en otras zonas de Guadalajara que también hace falta este tipo de estrategias? Mira, este, es un tema muy interesante porque, o sea, lo costoso de un proyecto de estos, tiene que ver con el material, la pintura, ¿no? Ha sido una donación que hemos conseguido, este, en el sistema DIF, a través de dos fundaciones, Fundación Ara, ¿sí? Y Fundación Comex, que ellos están, digamos, como donando todo a, todos los materiales, que es lo más, lo más costoso, estamos hablando de alrededor de nueve millones de pesos, ¿sí? Pero, que es dinero privado, ¿sí? Este, vamos a iniciar, en la próxima semana, tenemos un recorrido con Fundación Banamex, para rehabilitar unas zonas, en generar un parque lineal, ¿sí? Rehabilitar y reforestar, este, toda la, toda la zona, poner mucho verde también en la zona, mucho, este, arbolado, que también vendría de donación privada, por parte de fundaciones. Que seguramente vecinos de otras colonias van a ver cuando ya esté funcionando esto, oigan, véngase para acá y también. Ojalá se contagie, se contagie a otras zonas de la ciudad. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ti, sí. Gracias, momento de irnos a la pausa, comuníquese con nosotros, treinta, treinta, cincuenta y tres cero siete. Regresamos con más. Gracias. Gracias.